En el sector de San Vicente, en la parroquia Santa María de Wiririma, se desarrolló con normalidad el segundo día de socialización de los presupuestos participativos 2021. Damos gracias al señor alcalde de que él va a dar un encadenamiento de paso de agua acá para la comuna de San Vicente. Estoy encantado de que así podemos lograr poco a poco, paso por paso. Entonces, esto sería de mi parte, de que esto surja así y también darnos la mano de que esto va a surgir bien. Que si no, pues si no haríamos nosotros en esta manera, pues no podríamos lograr ningún beneficio para nuestra comunidad. Bueno, es un beneficio de agua, es para sostener para todos, es una vida. Estable para todos los beneficios de la comuna, de los socios que habitan en la comunidad. Es un pedido de un consejo cantonal, también he pedido para que el agua es una vida más, que nos apoyen. A mí me parece bien el agua limpio porque muchas personas utilizan el agua del río y ese agua está lleno con microbios y están sucios. Y nosotros necesitamos el agua limpio, que sea. Debiendo a las necesidades o a la necesidad que tiene el pueblo, pues hoy en día se ha dado prioridad este tema, que es muy importante, primeramente si hablamos del agua, que es la salud, debería estar en la primera, como primera parte. Y viendo a la necesidad que en realidad la gente sufre, realmente pues hemos tenido que desde ya ver y hacernos responsables como gobiernos parroquiales también, a un gran planteamiento que hemos hecho gracias a la acogida del señor alcalde, pues hoy en día vamos a poner en marcha ese proceso. Y de esa forma, pues también hemos tenido que, como hoy en esta gran asamblea, pues hemos tenido que ser parte del equipo, también en cooperación, que también nosotros como hogar parroquial, pues estamos aportando con un granito de arena en beneficio de los ciudadanos. Juntos construimos un nuevo aguarico. Juan Carlos Arellana, alcalde.